Definitivamente la dupla de Kevin y Guajira ha dado mucho de qué hablar desde que se supo que se la llamó para que hiciera parte del desafío. Realmente la convivencia de estos dos estuvo muy buena, nunca tuvieron problemas, se entendieron muy bien y ahora que ya terminaron el programa y fueron ganadores, se la pasan para arriba y para abajo. Tanto que muchos dicen que tienen algo, al punto de que Guajira ya conoció al hijo de Kevin, ya compartió parece que con su familia, además de eso. ¿Cómo les parece que ayer estuvo Kevin recibiendo la compañía de toda su gente en Boyacá y Guajira estuvo a su lado? Pero a mucha gente ya le parece que está demasiado intensa, algunos dicen que Guajira ya debería ganar a Kevin Chao, pero ella sigue a su lado acompañándolo. Obviamente debe ser porque él la invita, ella no va a irse sola, si él ya está ahí es porque él quiere que ella esté ahí realmente. Entonces la gente que está diciendo que no, que ella sobra, que esto, que lo otro ya, si tienen algo o no, es problema de Kevin y de ella y si él la invita es porque se siente como a su lado. ¿Ustedes qué opinan?